Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la arginina. Primero, comencemos con una breve presentación de la arginina y su propósito. La arginina es un aminoácido vital que juega un papel crucial en varias funciones corporales. Es esencial para la síntesis de proteínas, la cicatrización de heridas y la liberación de hormonas. Además, ayuda en la desintoxicación del amoníaco y apoya el sistema inmunitario. Comprender las funciones de la arginina puede ayudarnos a apreciar su importancia para mantener la salud y el bienestar general. Ahora, profundicemos en la descripción detallada y los diversos usos de la arginina, un aminoácido esencial. La arginina es ampliamente reconocida por su notable capacidad para aumentar los niveles de óxido nítrico en el cuerpo, lo que puede mejorar significativamente el flujo sanguíneo, favoreciendo así la salud cardiovascular y reduciendo el riesgo de problemas cardíacos. Además, se utiliza comúnmente para mejorar el rendimiento deportivo al aumentar la resistencia y la fuerza. La arginina también juega un papel crucial en el apoyo al bienestar general, incluida la función inmunitaria y la regulación hormonal, lo que la convierte en un suplemento versátil para diversos beneficios para la salud. Finalmente, hablemos de las diversas condiciones que la arginina puede ayudar a tratar. La arginina se utiliza a menudo para controlar una variedad de problemas de salud, como la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas y la disfunción eréctil. También es beneficiosa para las personas con ciertos trastornos metabólicos. Además, se ha descubierto que la arginina refuerza la función inmunitaria, mejora el rendimiento deportivo y ayuda a la cicatrización de las heridas. Este aminoácido juega un papel crucial en la producción de óxido nítrico, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a mejorar la circulación, lo que lo convierte en un suplemento versátil para la salud en general. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.